Hasta la mayoría de gama alta ya te contestan llamadas y notificaciones y así, ya no tienes que sacar tu teléfono. Para Dish, para Total Play, para cable y toda la gama de Sky. Tenemos Sky económico y Sky de línea original. Que vamos en la calle, se nos descarga el celular, nada más lo conectamos a este aparato y no lo cargan. Reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita. Y el día de hoy estamos aquí en esta plaza, República de Guatemala, número 74. Vamos a hacer actualización de esta tienda de relojes que a ustedes les encanta. Para empezar les digo que toda esta es República de Guatemala, por supuesto la calle y aquí cruza. Empezando de este lado por Correo Mayor y de este lado por El Carme. Está muy cerca el metro Zócalo. Y nosotros vamos a accesar por este pasillo exactamente para llevarlos a la tienda que les quiero presentar. Que también está muy cerca. Y es el local 7. Ya estamos aquí y vamos a empezar. Recuerden que es la plaza Guatemala, número 74. La tienda lleva por nombre... Home Watch. Y es el local número... 7. Nos va a atender la señorita... Janet. Hola, mucho gusto, buenos días todavía. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días todavía. ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Qué tiene la tienda para ofrecer? Ok. Ahorita nos llegó reloj de este de cadenitas. Nos llegaron varios diseños, cerca de 50 modelos diferentes. Todos estos vienen así, delgaditos, finitos, para dama. Ahorita para la temporada este tipo de relojitos, nos los piden mucho. También me llegaron estos nuevos modelos, Touch. En lo personal, mucha gente a veces no le gusta manecilla o no lo saben leer. Este es Touch. Oprimes el dedo y aparece el número. Uy, está re bien. Yo soy una de las que no les gusta. Eran las manecillas. Sí, tenemos en color bronce, dorado, plateado y diferentes diseños. ¿En qué precio? 75 pesos. Ya a tratar por un mayoreo. ¿75 desde una sola pieza? Desde una sola pieza. Aquí tenemos estos de 110 pesos. También nos acaban de llegar estos modelitos. Luis Vuitton, Gucci, Michael Kors, Dior. Varios diseños, varios modelitos y diferentes colores. Hay combinados, dorados. Todos estos para dama se ven muy bonitos. También en particular me gustan mucho este tipo de reloj. También aquí tenemos para ofrecer los de Kitty para las niñas. Todo este de Kitty está muy bonito. Que a veces lo ven muy sencillito, pero en realidad no viene tan sencillito. Y bueno, lo de Kitty siempre es el personaje que toda la vida hace. Porque ahorita es todo mucho entender. Exacto. A veces los ven un poquito toscos, pero vienen bonitos los diseños. Este lo tenemos en un precio de 60 pesos. 110, todo lo que es la línea de marca. Todos son diferentes modelos. Son cerca de unos 20 modelos diferentes. Aquí también tenemos para ofrecer estos delgaditos de aquí. También vienen colores un poquito más finitos. Son rojos, rosas, verde, negro, color hueso. Vienen bonitos también estos en un precio de 70 pesos. También tenemos para ofrecer estos de piedra que nos llegaron. Son estos que tenemos aquí en el exhibidor. Hacemos un paneo. Todo este es de piedra. Diferentes diseños. En un precio de 85 pesos. Estos de aquí son los que habíamos mostrado de 75 pesos. Aquí ya los tienen exhibidos. Claro que sí. También tenemos estos. De hecho nos acaban de llegar estos modelos. En un precio de 55 pesos. Todos estos. Son cerca de unos 20 modelos. Aquí también tenemos para ofrecer esta novedad. Estos son 7 luces de color. Sport para los niños. Tienen con luz, alarma, cronómetro, fechador. Cambian de color a verde, azul, morado, naranja. Más de 8 modelos. Y colores. Y colores. Aquí de este lado nos llegaron digitales. Como podemos ver nos llegan así. Como en marca Nike, Puma, Casio, Adidas, Jordan. Todos estos. Estos los tengo en un precio de 165. Doble tiempo contra agua. Salpicaduras. Lavado de manos y esas cosas. Sumergible no. Porque a veces sí tienden a filtrarse el agua. No aguanta la presión del agua. Pero contra salpicaduras está bien. Aquí también tenemos estos más sencillos. Estos los tenemos en un precio de 115. También la prueba de agua contra salpicaduras. Ahí redondos, cuadrados. Nos volvieron a llegar también los esqueletos. Con carátula transparente contra agua. 190. Hay calaveras. Hay así como hexágonos. Varios colores. Para caballeros sobre todo. Aquí también me llegaron los colores de tendencia. Colores pastel. Ahora para la temporada. Me llegaron estos. Casi. En un precio de 110 pesos. Son a prueba de agua también. Hay color nude. Rosa, morado, lila. Por aquí. Muestramos algunos. También hay estos colores. Esto es lo que nos acaba de llegar. Los Nike. Los Puma. Todos estos. Son lo verdad. Todo lo nuevo ahorita. Por eso venimos a hacer video. Para presentarles a ustedes. Lo que tienen. Para ofrecer. También aquí miren. Estos. Kitty. Como lo habías mencionado. Hace un momento. Pues todo el tiempo nos piden Kitty. Este viene con vidrio facetado. Este lo tenemos en un precio de 72 pesos. Viene muy bonito. Viene Kitty. Kuromi. Aquí está la Kuromi. Carita feliz. Este conejito también. Tienen varios diseños en este. Colorcitos pastel. Este también en tendencia. Para que sea fácilmente vendible. Así es. Aquí vamos a mostrar un poquito de lo que nos acaba de llegar también. Que esto es contra agua. Micon de lujo. Con fechado. Original. 100% contra agua. Y es acero inoxidable. En un precio. En un precio de 315. Original. Me llegaron cerca de unos 8 modelos diferentes. Diferentes fondos de pantalla. Miren muy bonitos. Ahora para los regalos también. Súper elegantes. Y también esos detallitos funcionan muy bien para el 10 de mayo. Perfecto. Que también ya se avecina. Que también ya se avecina. Sí. Así es. También aquí me llegaron estos nuevos de petatillo. En un precio de 290 contra agua. 100% contra agua. Y también más fácil de abrochar sin tener que mandar a recortarlo. Porque a veces eso es lo que afecta un poquito, ¿no? El tiempo de llevarlos a cortar. Y muy elegante. Varios fondos de pantalla. Tengo en cromados y dorados. Dama y caballero. Aquí también te muestro. También de esto me llega en caballero. Aquí sí podemos enfocar un poquito. También viene para caballero. Pueden hacer sus parejas. Bastante surtido, chicas. Recuerden que esta frase es de Guatemala 74 y es el local 7. Aquí tenemos la línea de tubular. Esta línea de tubular es 100% contra agua, acero inoxidable. Este viene con doble tiempo, cronómetro, fechador y luz. Es original. Es de origen su marca. Y la verdad está muy bonito. Vienen diferentes colores. Cromados, plateados, combinados. Y este color que es como chocolate. Que sabe súper elegante. Sí, de este tenemos bastantes modelos. De hecho aquí tengo un muestrario. Negro. Vienen con piel o totalmente todo de metal. Esta es una gama de tubular. Toda esta es una gama de tubular. 100% contra agua. Tenemos con segundero independiente. Sencillo de metal. En este tenemos cerca de unos 50 modelos diferentes. De este que viene con luz, doble tiempo y en piel. Y como el que mostrábamos, que es este. Estos son iguales así. En un precio de 275. ¿Ustedes manejan un tipo de garantía? Sí. Damos una garantía siempre y cuando venga en buen estado el producto para que podamos hacer válida la garantía. ¿Cuántos días, Dani? 15 días. 15 días. Con su nota, por favor. Con su. Y el producto en excelente condición. Así es. También aquí, de hecho, tenemos la gama de doble Q. Doble Q me acaba de llegar. Esta gama viene en colores muy bonitos, muy finitos. De hecho, le llamamos doble Q, petatillo, elegancia. Este lo tenemos en un precio de 360. Pero todos los diseños son diferentes. Los fondos, todos, todos son muy bonitos. Realmente se ve muy elegante. Un excelente regalo. También tenemos los de caballero. Doble Q. De caballero original. Este es combinado. Este se ve en la noche. Los números son fosforescentes. Y si no se los regalan, pues ustedes regálense. ¿Cuál es el problema? Exacto. Está muy económico como para poder comprárse unos tres o cuatro. Así es. Y hay para todos los gustos. Hay a quienes les gustan más pequeños, otros más grandes. Este es de dama. Hay personas que luego no les gusta la carátula tan pequeña como esto. Este es algo más grande y es con tragua. En 278. Esta gama es para dama. Tienen diferentes fondos de pantalla. Y están muy bonitos. Un excelente regalo para la mamá. O para la abuelita. Que ya les gusta un poquito más así, más conservadores. Vienen muy bonitos. Todos son originales con tragua. Toda esta gama. Aquí también tenemos los doble Q plateados. Esto es algo, digamos, un básico. Algo muy austero, pero la gente lo sigue pidiendo. Porque aparte de que es con tragua, es muy confiable. No se hace fue el material. Este lo tenemos en un precio de 228. Toda esta gama hay diferentes carátulas. Aquí podemos observar que vienen dorados, azules, fondo, plateado, negro. Pero hay mucha, mucha variedad de todo esto. De mejor calidad todos esos que están aquí en la vitrina. Así es. Por aquí tenemos toda la línea de Kitty. Vienen diferentes colores. También ahorita sigue, como dijimos ahorita, la tendencia de Kitty no pasa de moda. Tenemos diferentes colores, diferentes diseños. En un fondo de contorno plateado y contorno como color bronce. Yo le calculo. En un precio de 65 pesos. Ahí está. Aquí tenemos los tubular. Toda la línea tubular es original, 100% contra agua. Estos los tenemos en un precio de 135 de gama. Diferentes carátulas y diferentes diseños. También tenemos los tipo Casio. Contra agua. Estos son repelentes. Salpicaduras. Transparentes. Miren, muy bonitos. En un precio de 95 pesos. Diferentes colores. Miren. Están muy bonitos. Es un excelente regalo. Es unisex. Puede ser para dama o caballera. Gran variedad de colores. En todos estos. Bueno, estos ya los habíamos visto. Estos son los que siguen pidiendo touch para niños. ¿En qué precio están ahorita? En 14 pesos. Nada más. En 14 pesos. Y tengo con lo que es grabado en el extensible. En 18 pesos todo este. Tenemos diferentes diseños para niña y para niño. Podemos ver, tenemos una exhibición afuera. Ah, miren, aquí está. Acá tenemos de este lado toda la línea de marca. En material de caucho. Miren, en diferentes diseños. Lacoste, Ferrari, Nike. Con carátula transparente de Nike. Adidas. Todos estos en un precio de 95 pesos. Trabajamos más de 20 modelos diferentes en esto. Ya es. El ejil los puede llevar iguales o combinados. Se les respeta el precio. Aquí también tenemos todos estos que son contra agua. Igual a prueba de agua que es salpicaduras. Digamos, vienen de mejor material. Estos son touch para dama y para caballero. En un precio de 155 pesos. Y camuflajeados en 165 pesos. Ahorita viene la tendencia de camuflaje. Estos son muy bonitos. Se ven muy elegantes. Son muy parecidos a los relojes inteligentes. También ahorita vamos a mostrar algunas cosas que nos llegaron. Todos estos también son de una gama un poquito más económica. De Puma, Michael Kors, Lacoste. En un precio de 75 pesos. Todos estos son una gama un poquito más económica la que mostramos anteriormente. Ajá. Así como esto. Pero pues el precio, imagínense. 75 pesos nada más. Esto es de Marley. Tengo luego, hay personas ya un poquito mayores. Me piden cosas así más discretas. Pero que sea Marley. En este tengo Capitán, Iron Man y Spider. Aquí también tengo lo que es la línea de Marley para los caballeros. Como esto. Que viene siendo de Batman. Y viene muy bien hechecito el reloj. Viene marcado. Esa es una línea de diésel. Lo tenemos en un precio de 130. Y de hecho viene grabado también de aquí de la corona. Hay diferentes colores y diferentes fondos de pantalla. ¿Todo es al mismo precio? Todo este es al mismo precio. 130. Aquí hay Moon Black, Spider. ¿Ven qué bonitos? ¿Ven qué bonitos? Igual viene grabado de aquí. Son detallitos que la gente a veces toma mucho en cuenta. Y bueno, por este lado tenemos todo lo que es la línea de tubular. Que todo esto es contragua, línea de tubular. Tengo con segundero a más de 20 modelos diferentes y diferentes fondos de pantalla. En un precio de 198 pesos. Hay como para personas que trabajan en oficina. Un poquito más robustos. Y manejo como estos que son la línea más económica de 179 pesos. Vienen con, en este caso de tela, de piel, de caucho. Hay diferentes. Todos estos son sencillos por así decirlo. Acá trabajo lo que son doble tiempo. Los que ya había mostrado. Con luz, alarma, cronómetro y fechador. En un precio de 230. 230. Aquí también tenemos la línea de Casio original. Estos son los Casio, los básicos. Estos son originales. ¿Los de Dama en qué precio? Este lo tengo en 299. Con tragua 100% sumergible. Sale súper bien. Este es un básico. Y este es el Luminator que se ilumina toda la pantalla. Aquí tenemos también lo que son, digamos, más discretos para Dama. Con tragua también. En un precio de 252. Al igual que el de Caballero. Y aquí tengo también la línea de Micon. Nos acaba de llegar. Este lo tengo en 170 con fechador. Más de 10 carátulas diferentes. 100% contragua. Para Dama. Y para Caballero pero sin fechador en 140. También están muy bonitos. Vienen diferentes diseños. Y te muestro algunos para que los puedas ver más. Es un excelente regalo. Muchos modelitos. Tanto económicos como ya de mejor calidad. Para que ustedes vengan a visitar. Así es. Aquí tenemos esta gama que es WQ Sport. 100% contragua. Vienen varios diseños. Estos los tenemos en un precio de 168 pesos. Y vale la pena de verdad comprarse un relojito así de uso rudo. Que luego me piden de uso rudo. Estos son excelentes. Tengo también digitales para las chicas. Contragua. En 202. Luz, alarma, cronómetro y fechador. Diferentes colores. Todos estos son sumergibles también. En un precio de 196. Hay transparentes o de un solo color. Esta gama también de WQ es contragua. Para todo esto que estamos mostrando es de línea. Todo, todo, todo. Este lo tenemos en un precio de 148. Diferentes carátulas. Muy baratos y realmente son confiables contragua. Estos son de piel de dama. En un precio de 210. Diferentes colores. Para las chicas. Aquí tenemos estos que son un poquito más finitos. Con cristales en el fondo. Su precio es de 223. Y la verdad están muy bonitos. Este es unisex. De hecho también. Pero es un poquito más grande. El extensible es más ancho. También contragua. 100% contragua. Y acero inoxidable. En 210. Colores a elegir. Y aquí tenemos toda la línea infantil de niños. Mira. Hay muchos, muchos modelos. En un precio de 169. Con tragua. 100% contragua. Esos sí se pueden bañar con ellos. Mojar no les pasa nada. Todos esos. Aquí también tenemos la línea de WQ. Que es un básico. En un precio de 175. Con tragua también. Para caballeros. La línea de WQ. La tenemos en un precio de 139. También diferentes diseños. Y colores. Estos difuminados. Es la nueva tendencia. Que vienen así. Negro con rojo. Naranja con rojo. Azul. Verde. Todos son diferentes. Son nuevos. Y tenemos también de este lado. Lo que son los de dama. Igual. Con diferentes fondos de pantalla. Y los de piel. Que son 100% contragua. Toda esta línea. Aquí de este lado. Tenemos todo lo que es. Pandora. Michael Kors. Stowe's. Guess. Kelvin Klein. Varian los precios. Porque hay desde 135. Hasta 200 pesos. En toda esta gama. Estos de Lunita. Ya son de últimas piezas. De hecho. No nos dio tiempo. Ni siquiera de exhibirlo. Lo tenemos en un precio de 70 pesos. Con doble cristal. Están hermosos. Y diferentes colores. Este se acabó. Y aquí tengo deportivos. Para los chiquitos. En 65 pesos. Todos estos. Estos ya los habíamos mostrado allá. Son los tubular. Doble tiempo contragua. Son los que estábamos mostrando. En la vitrina. Que tenemos diferentes modelos. Negros. Dorados. Chocolate. Combinados. Azules. Y aquí también tenemos algunos. Que me llegaron de doble tiempo. Muy bonitos. Les voy a mostrar. Cuando a veces no quieren pagar algo. O no alcanza para algo. Un poquito arriba de 200 pesos. Este lo tengo en 159 pesos. Doble tiempo. Luz. Alarma. Cronómetro y fechador. Este es bien elegante. Hay diferentes diseños. Miren. Muy bonitos. También la línea de Lombok. Esa línea de Lombok. Es muy bonita. Es contragua. Acero inoxidable. Mira. Este es contragua. Y vienen diferentes diseños. De la marca Lombok. Manejamos más de 30 modelos diferentes. Vienen con piedra. Vienen cuadrados. Dorados. Dorados. Mira. Hay desde los 220 hasta 250. Dependiendo el modelo. Y si tiene fechador. O viene sencillo. De esa gama. También tenemos los G-Shock de metal. En 195. Cromados dorados. Y color negro. Aquí, bueno. Podemos observar que tenemos automáticos. Rolex. Este Emporio Armani. Tenemos pistón. Tenemos este. Uno que otro diésel todavía. Porque se ha estado acabando. Ni tiempo nos da de sacarnos. También manejamos la línea de Citizel. También es una línea económica. En 195 pesos. Vienen varios colores y diseños. Y ahorita también me acaba de llegar. Rolex. Vienen diferentes fondos de pantalla. En un precio de 150 pesos. De este lado. Toda la línea vintage. De Casio. En un precio de 135. Y fundas para los iPods. Porque también manejamos audífonos inalámbricos. Para los Pro y para los i12. En un precio de 45 pesos. Más de 40 modelos diferentes de fundas. Aquí también tenemos la línea vintage de Casio. En un precio de 135. A diferencia de los de Pac-Man. Este lo tenemos en un precio de 180. En un precio de 65 pesos. Manejamos también lo que a veces. Queremos algo más económico. Este relojito en 65 pesos. Es una línea económica. Muy parecida a la original de Casio. Pero más económico obviamente. Y aquí tenemos. También la memoria. Manejamos también el giro de la memoria. Micro SD. Pila para reloj. En todas las medidas. Ya sea para calculadora. Glucómetro. Básculas. Manejo la mayoría de todos los tamaños. Y también por marcas. ¿En qué precios quedaría? ¿Van cambiando de acuerdo a los tamaños? Sí va de acuerdo a los tamaños. Tenemos desde lo que son de 38 pesos. Hasta 170 pesos. Vamos a suponer las que generalmente son para los termos. Que vendrían siendo estas económicas. Estas las tenemos en un precio de 13.50 mayoreo. A partir de tres tiras. O si quisiera meterle una línea un poquito mejor de calidad. Esta la tenemos en un precio de 71.50. Viene con cinco pilitas. Ok. Entonces cambia de calidad de acuerdo a la marca. Exactamente. Tenemos como le llamarían genérico y de marca. Ah mira eso está muy bien saberlo. Para que ustedes chicas si tienen algunos. Sobre todo nuestros termos que de repente se les terminan las pilas. Que nada más se las podemos cambiar. Exacto. No desecharlas. Ajá. Sí. ¿Por qué? También tenemos pilas portátil para los celulares con entrada tipo C. Esas vienen con cinco mil. Viene con cinco mil. Este es de cinco mil y tengo un poquito menor. De mil quinientos. Este es como una USB. Viene muy bonita. Esto se ha vuelto algo indispensable. Que vamos en la calle. Se nos descarga el celular. Nada más lo conectamos a este aparato. Y no lo carga. Y viene su cablecito para que usted en casa lo ponga a cargar. Con dos horas que lo cargue ya lo puede cargar en su bolsillo. Trae un arnés para que pueda ponerlo. Manejamos también lo que son Bluetooth. Toda la línea de Bluetooth de marca una hora. Diferentes diseños. ¿Y qué precios oscila? Andan en un aproximado de 145. Y son originales de la línea. ¿Las Duracell qué precio? En 35 pesos. Manejo nada más lo que son triple A y doble A. También esta lamparita. A mí en lo personal me gusta mucho porque es algo ya, como dicen, de primera necesidad. Estamos en la calle o que el coche se nos descompone. Esta lamparita es muy, muy buena. No es cálida. No es intermitente. Viene muy, muy bonita. Y de aparte, todo lo que sea metal se pega. La puede colocar en donde quiera. En todo lo que sea metal. Y aparte tiene para que lo metas a tu juego de llaves. ¿Qué precio? En 30 pesos. Súper económica también. Viene muy bonita y es recargable. Eso es lo padre porque es recargable. Lo pones a cargar igual en casa y lo puedes cargar en tu bolsillo. Esta lamparita. ¿Las memorias en qué precios? Manejamos desde lo que son de 8 GB. Ahorita, de hecho, nos va a llegar porque se ha agotado. Manejo desde lo que son micro SD para las memorias, desde 65, 69. Aquí tenemos al frente los precios por mayoreo. También se les vende por pieza. Incrementa un poco el precio, pero realmente mantenemos un precio estándar. Aquí manejamos USB también. Desde la capacidad de 8 GB hasta 128. Aquí también tenemos lo que son los OTG. Esta también es muy buena, esta memoria, porque ya no necesitas meter cableado. Si tú quieres bajar de tu celular información, tiene la entrada tipo C a tu celular y en el momento descargas información. Ya nada más la conectas a tu lab, como lo muestra aquí. Y listo. ¿252 pesos? Exacto, manejo lo que es en B8 y tipo C por el momento. Vamos a mostrar los Smart, pero ahorita nos vamos con la pilita. Toda esta pila es para aparato auditivo. Hoy en día, antes a lo mejor casi no le hacíamos mucho caso a esta pila, pero hoy en día recurrimos mucho a la pila auditiva. Tiene un costo de 84 pesos. No todas son iguales. Todos los aparatos vienen a veces con diferente tamaño. Manejo los más comerciales. Esas son originales y son de larga duración. La marca Renata es de lo mejor en pilita, en cuestión de auditivas. Toda esta línea. Aquí manejo algunos. ¿Qué precio se van a quedar? 84 pesos cualquiera. Y aquí tengo otra línea que es RCA. En algunas todavía medidas manejo lo que es 7, 7 y 364 también de la línea de Renata. Y esta que también no es muy comercial, pero también la marca es muy buena. Si quisiera algo de mejor calidad, esto. Aquí manejamos las que comentábamos hace un momento, similares. Todas estas son de diferente medida y para diferentes aparatos. Tenemos cargador, dejamos cargadores tipo C, todo lo que es la gama de tipo C, todo lo que es la marca Moreca, entradas B8, iPhone, hora. Aquí tenemos... Aquí tenemos... Por ejemplo, como estos, ¿qué precio? Su precio es $13.50. Bien económico también. $22 pesos tipo C y son carga rápida. De hecho, también es lo mejor de todo. Eso sí. Y aquí manejamos toda la calculadora original Casio. Toda esa calculadora original, 100% original. Manejo desde lo que es una básica científica hasta una de las más completas, ya a nivel superior. ¿La más sencilla? La tengo en 234, que es la Casio 82MS. Y una de las más completas es la FX991, con un precio de $576 pesos. Pero hay más modelitos también. Hay más. Diferentes precios. Aquí también tenemos toda la línea de Casio original. O sea, son como para negocio. Todas estas calculadoras son para negocio, en diferente precio. En $210, tengo de $270, de $390. Manejamos toda la línea. También tenemos escolares originales Casio y económicas. También manejamos lo que es el control remoto de la marca Icel. Todo esto es original. Cada control viene con diferentes características. Algunos vienen, incluyen teatro en casa, DVD, alta definición. Y otros como este, nada más, únicamente universal, para pura televisión. Así que es conforme a sus necesidades. Tengo. Le puede preguntar y aquí lo asesoramos, sin ningún problema. Aquí también tenemos Tetris, los videojuegos. Los mini. Los mini videojuegos y los tamagotchis. Hace tiempo llegaron a salir, bueno, yo me acuerdo de los tamagotchis. Todos estos volvieron a regresar. Los tenemos en un precio de $30 pesos. Y este jueguito también está muy bonito. Como popi. Como popi. Es un jueguito muy chistoso. Aquí ves los botoncitos. Regresaron estos. Este es como el fabuloso Fred de mis tiempos. Algo así. ¿Qué precio? En un precio de $30 pesos. Y aquí también vendemos audífono por mayoreo. Ya sea suelto o por paquete, como lo habíamos mencionado anteriormente en la tienda de Audiotech. Es lo que viene siendo lo mismo. Allá es electrónica y aquí manejamos lo que es el reloj, el control remoto, la memoria. Pero también lo manejamos por mayoreo y por paquete. Tenemos varios modelitos. La línea de Vimex, Moreca, este, Rider. Todos son de línea. Y aquí tenemos desde lo que son Bluetooth, del más sencillo con cable, en un precio de $39 pesos hasta uno de $300, $500 pesos. Ya también es dependiendo a sus necesidades. Manejamos la banda Fit, que este es como para hacer ejercicio. Esa la tenemos en un precio de $50 pesos, diferentes colores. Ya no es tan caro como en su momento llegaron a salir hasta en $300 pesos, $400 pesos. Están nuevos. Realmente es algo básico. Y aquí manejamos también audífonos con estuche, de colores, de imán. Así que tenemos de todo, de todo, de todo, de todo. Y manejamos diferentes marcas. Igualmente, Maíz es una marca líder también en el mercado. Viene con muy buen audio, al igual que la marca Vimex. Son buenas, buenas marcas. ¿Qué precio es la Maíz? Esta la tenemos en $17 pesos. Realmente económico y a elegir colores. Que a veces se nos llegan a agotar. A veces cuando luego llegan y me dicen, es que nada más hay dos colores. Gracias a Dios, pues hemos tenido un poquito de demanda en todo eso, pero intentamos tener siempre un surtido. Y aquí también tenemos lo que es, pues de marca JBL, Motorola, Sony. Algo que se asemeje al original también. ¿El Motorola qué precio? $22 pesos. Todos esos de $22 pesos. Tengo de $15 pesos. De $20 pesos Motorola de pastilla. Me llegaron ahorita Skullcandy, Samsung, Vivo, Huawei en un precio de $25 pesos. Y vienen muy bonitos. Y también se escuchan bien. Antes estos, bueno, cuando nos empezamos a trabajar andaban arriba de los $40 pesos. Ya ha bajado mucho el audífono. Bastante. Y de mejor, y aunque no lo crean, viene con mejor calidad porque ellos vienen también renovando su calidad del producto. Y aquí tenemos calculadora, manejamos calculadoras Kitty, calculadora científica, desde $40 pesos hasta lo que son $85 pesos. Pero estas son económicas. Estas ahorita, que entraron los pequeñitos a la escuela, les piden mucho este tipo de calculadora. Es básica. La tenemos en un precio de $49 pesos. Y tenemos también en colores. Manejamos cuatro colores diferentes. Blanco, azul, rosa y color verde. También para que el pequeñito se atreva a agarrar su calculadora y no le dé lojera a hacer su tarea. Están muy bonitas, la verdad. Y también las de Kitty. A la fecha me siguen pidiendo las científicas. Todas estas. Estas trabajan ya sea con pilas de botón o con pila triple A. Viene muy bonita. En un precio de $85 pesos. Aquí tenemos como para negocio, desde lo que son $49 pesos hasta $130 pesos. Esta viene con el teclado grande, la tengo en $59 pesos. A diferencia de esta en $75 pesos. Pero todas son diferentes y todas tienen algo que, pues, de alguna manera nuestras necesidades nos hace falta. Es medianita. Esta la tengo en un precio de $65 pesos. Y también está bonita. Miren el teclado bonito. Está bonita. Y lo que me gusta es que la mayoría trabajan con pila doble A o triple A. Porque, a decir verdad, aunque yo las trabajo, sí se les dificulta un poco cuando es de botón. Sí. Eso sí hay que decirlo. Sí, se complica un poquito. Pero aquí manejamos varios modelitos y varios tamaños. Y, bueno, manejamos también lo que son cables para DVD, para audio, auxiliar, para HDMI, para cafeteras y todo lo que es el control remoto. Manejamos lo que son para pantalla, desde lo que son pantalla, cable, para las más nuevas hoy en día que son Roku. Todos estos controles han tenido ahorita últimamente mucha demanda. Tenemos también los que nos siguen pidiendo económico. No sé si recuerdan las televisiones viejitas de cajón. Todavía mucha gente se quedó con ellas. Y hay lugares donde realmente ya lo descartaron, ya no lo trabajan. Nosotros todavía seguimos manteniendo la línea. Manejamos los básicos que son Philips, LG, Samsung, la Evo. Y se sigue vendiendo. Y se sigue vendiendo. También para DVD, porque muchas personas cuentan todavía con su aparato, pero lo que ya no les funciona es el control. Manejo la mayoría de las más comerciales. Por si se animan, aquí lo tenemos. También tenemos aquí los para Dish. Para Dish, para Total Play, para Cable y toda la gama de Sky. Tenemos Sky económico y Sky de línea original. En un precio de $45 económico y $75 los originales. También tenemos para las pantallas que dio el gobierno. Lo manejamos en Universal. Que viene con cuatro modelos diferentes para que usted lo pueda codificar. O directo. Si su pantalla es directa, tenga por seguro que mejora este. Que es un básico. En un precio de $38 pesos. Y aquí pues tenemos por marca. Todo esto es para pantalla. Sanyo, Samsung, Aigua, Pioneer, JBC, Fisio, para Easy y para Roku Universal. Aquí tenemos también para decodificador. Estos no son muy comerciales, pero realmente hay personas que también igual piensan que ya están descontinuados. Aquí los tenemos para decodificador. Y por último nos vamos con los Smart Watch. Que nos ha llegado, novedad de los Smart Watch. Este es uno de los Smart que nos está llegando bastante. Y se está vendiendo bastante bien, igual por lo mismo de que este ya te incluye. Es más que nada como para los que usan iPhone. Trae una pila inalámbrica. La que se pega con imán. Esta la tenemos en $650. Este reloj trae su cargador, trae su reloj. Igual el reloj ya contesta llamadas, hace llamadas, ritmo cardíaco, sentarismo y marca pasos. Trae su cable. Trae sus instructivos. Trae el cable para sus audífonos. Y su cajita de carga rápida. La verdad está muy funcional. De hecho la pura caja te viene saliendo como en $60, $70 pesos. Y esto ya incluye bastantes cositas. Una muy buena opción. Ajá, exactamente. También tenemos este. Este es como más finito. Es igual ya te contesta llamadas. Más que nada a lo mejor buscan, las damas buscan así como algo más finito. Y no que no sea tan tosco. También igual viene con su instructivo. Así viene con su QR para que lo sincronizas con tu teléfono. Viene su cargador. Y vienen, este incluye dos correas. Tenemos este, ya nos están acabando. Para que se den una vuelta por acá. Y este está en un precio de $460. Para que se apuren ahorita acaba de llegar bastante, bastante sufrido. También tenemos este. Este es como para papá y hija se puede decir. Viene este relojito. Viene con, bueno, usted le pone un chip. Y trae cámara como para dárselo a los hijos pequeños. Y poder estar. Ajá, trae un GPS. Trae una correa. Y también, este es el que es como para papá o mamá. Viene, igual ya te contesta llamadas, ritmo cardíaco y sentarismo. Lo mismo. Viene así como la parejita. Ya viene con su correa y eso. Este está en un precio de $690. Ya son últimas piezas. Ya nomás nos quedan como dos. Para que se den una vuelta por si les interesa. También tengo este, que es el Pio Pro. Este está en un precio de $600 pesos. Este tiene una pantalla como de burbuja. Como facetado. Este ya te contesta llamadas. Es como caballero, para caballero. Trae su cargador. Y también incluye dos correas. Una de piel. Y una de metal. Viene igual con su instructivo y todo. La verdad está muy padre. De esto también se lo han llevado bastante para caballeros. Hay ideas que ustedes sepan también que siempre trabajan este tipo de artículos. Sí. Más que nada. Están llegando nuevos modelos. Sí, exactamente. Y se lo llevan para vender o a veces lo llevan para personal, para su personal. Este es uno de los más completos. Igual está en un precio de $800 pesos. Trae tres correas. Trae una de caucho. Una de piel. Y trae una de metal. La verdad está muy padre. Es de buena calidad, digo, a la correa. Sí. Y trae este. Trae su. Ahí está. Y ese ya viene con este. Como para cambiarle las correas. Con este cambian las correas. Igual ya trae su cargador. ¿Qué precio? En $800. Es este. Por si bien quieren venir a comprar. Ya nomás nos queda una pieza. Por si les gusta. Ahí venir. Ya también tengo este. Que es como para dama. Es más finito. Está en un precio de $550. Este ya tiene igual llamadas. Ritmo cardíaco. Sentarismo. Ya puedes tú teclear un número. En especial ya para que no saques tu teléfono. Y ya lo puedes hacer las llamadas desde tu reloj. Está muy padre. Muy completo. Y está muy finito. Y así viene. No más nos quedó puro color negro. También tenemos este. Este está en un precio de $580. Este es para dama. Nos llegó color rosa. Viene con su cargador. Y su cajita. Viene así. Viene de muy buena calidad. Y tiene dos correas. Trae la que es rosa. Y una negra. Si la quieren variar. Y así viene. Tiene una bonita presentación. Es muy parecido al que es original. Sí, exactamente. Aquí vienen sus correas. Tiene la color rosa. Está muy bonita. Y también tengo su correa negra. También tenemos este para caballero. Que está en $400. En un precio de $420. Viene con cuatro correas incluidas. Una de caucho. Bueno, tres de caucho y una de tela. Muy bonitas para hacerle cambio. Por si no quieren usar o no. Pueden usar más. Igual. Este ya también te contesta llamadas. Algunos vienen con más aplicaciones. Más funciones. Y nosotros igual te damos una garantía de 15 días. Por cualquier cosa. No más que no vengan rayados o lastimados. Este está en un precio de $700 pesos. También está muy, muy padre. Viene con una correa de metal. Color plateada. Y una color negra de caucho. Y este así es su reloj. Está muy padre. Es como para caballero. Igual. Ya te 20 contesta llamadas este. Estas son un poquito de gama alta. Ahorita les voy a mostrar uno que son un poquito más económicos. Que es lo que a veces la gente busca. También tengo este. Que es igual como para damas. La verdad está muy bonito. Tengo uno color naranja. Que viene todo dorado. Esta parte. Y la correa naranja tiene un buen combinado. Este está en un precio de $480. $480 por favor. También tengo este. Es como un tipo Hermes. Hace tiempo lo manejamos aquí. Pero ya no nos han traído. Pero mira también está muy bonito. Muy finito. No está tosco. Tiene sus botones. Tiene ese para cambiar las aplicaciones. Y tiene dos correas. Una color naranja y negra. Este está en un precio de $420. La verdad muy económico. Y tiene dos correas. La verdad las puras correas que vienen saliendo como en $65. Este es también de metal. Todo es metálico. Y viene con tres correas igual. Viene una de azul. Una de caucho. Y aquí viene su cargador. Igual viene con su instructivo. Ahora sí que hay variedad para escoger. Donde quieran venir. Así viene. Muy completos. Este. También es color dorado. Mucha gente lo busca igual. Ya este también son últimas piezas. Por si quieren venir antes de que se acaben. Igual viene con su instructivo. Para vincularlo al teléfono. Está ahí su cargador. Y su correa. Y lo más importante que es el reloj. Viene muy bonito. Muy estético. Este está en un precio de $420. También tengo este. Es el Ultramax. Es igual. Viene más similar. A lo mejor varios parecerán igual. Pero tienen distintas funciones. Este en $490. Es lo que cambia. O las versiones. A veces es $2.1. Varia la calidad. Este es $2.1. $2.2. Y así. Este está en un precio de $450. Pero cuando vienen por supuesto. Les dan toda la información. Y la explicación. Tenemos este. Una revisita. Donde le podemos mostrar las funciones. Este igual. Ya te contesta. La mayoría de gama alta. Ya te contesta. Llamadas y notificaciones. Y así. Ya no tienes que sacar tu teléfono. Tiene sus dos correas naranjas. Y su cargador. Este igual. Vienen ahora sí que en distintos colores. Así como color de gris. Gris muy clarito. Gris muy clarito. Como cremita. Y este es plateado. Estos son un poquito más toscos. Te digo que los que les mostré anteriormente. Como para dama igual. Y este es uno de la gama. Que ya hemos mostrado bastante. Que es el de $1014. Este está muy padre. Esta es la. La calidad más alta que manejamos. Este está en un precio de $1014. Viene con su cargador. El cargador ya es tipo C. Y esta calidad ya es bastante alta. Como para regalarle al papá o a la mamá. O a su pareja especial. O a la pareja. Sí exactamente. También manejamos. Este igual ya te maneja dos correas. Este está en un precio de $500. Igual tiene bastantes cositas. Igual contra agua y así. Bueno salpicaduras se puede decir. Y este es uno de los que también están muy elegantes. Y muy bonitos. El que lo marca. Ajá. Si lo marca. Lo tengo en color rosa. Como palo de rosa. Y gris. El color negro ya se nos agotó. Pero también teníamos. Este viene así con dos correitas. Viene aquí su cargador y su instructivo. Y tiene bonitos fondos. Así como el que muestra aquí en la imagen. ¿Vas a seguir llegando? Igual así. Muy finito. Igual. Y es que sí. Mucha variedad. Ahora sí. Para que vengan a darse una vueltecita por acá. Este es como. Este es. Este es como para niño. Vienen sus dos correas. Vienen los audífonos. Y viene su reloj. Igual este ya te contesta llamadas. Ahora está muy completo. Y es como para regalarle al hijo. En 185. Muy bonito. Tengo color blanco. Naranja. Y negro. Y hay uno más económico. El de 145. Este. Sin audífonos. Igual ya vienen dos correas. Su cargador y su reloj. Igual muy bonito. Tengo este. Estos son como de. Calidad también buena. Y son más económicos. En 220. Está un poquito más grandecito. Así que hay variedad para escoger. Un poquito más chiquito. Más grande. En color azul. Tenemos color azul. Gris. Y negro. De este. Este está en un precio de 204. Es uno de los que más nos piden. Más que nada por lo que es. También es económico. Y tiene unas funciones muy padres. Igual ya te contesté. Te contesta llamadas. Trae su altavoz. Puedes manejar la música de tu teléfono. Con el mismo reloj. O desde tu bocina. Igual tenemos en color gris. Negro. Y naranja. Tengo también uno muy económico. Igual en 115. Igual viene aquí con su. Correa. El reloj. Y abajito de esto. Viene su cargador. Es un poquito más económico. Y bonito. Y funciona. También tengo este. Que es el T97. Este ya te mide la frecuencia cardíaca. Ritmo cardíaco. Sentarismo. Y también. Mide lo de. La oxigenación de la sangre. Está muy bonito. Y tengo color negro. Gris. Y creo que también tengo azul y rojo. Ya son últimas piezas también. Tengo también este. Este ya viene con dos. Viene con dos correas. Sus audífonos y el reloj. Y su instructivo. Igual para vincularlo. Este está en un precio de 145. Se había agotado. Pero nos volvió a llegar. Ya nos llegó otra vez. Se lo buscan bastante por lo mismo. Y ya por último. Este que también ya son. Nos quedan un poquito de piezas. En 250. Viene bastante padre. Tiene el color negro. Este no te contesta llamadas. Pero es muy buena la calidad. Ya te muestran las notificaciones. Viene su correa. Y su cargador. Recuerden chicas. Que esta tienda maneja. Todo este tipo de mercancía. Con muy buenos precios. Trabajan pues precios de mayoreo. Sobre todo para que ustedes. Hagan negocio. Visítenlos. Por último. Ya nada más para. Para dejar ir a Lupita. Mira. Nos llegaron estos. Estos encendedores. Para empezar. Tiene lámpara. Está muy bonito. Son recargables igual. Y aquí viene. Su cargador es de plasma. Bueno. Lo pone aquí. Para encender. Cualquier cosita. Igual viene con un contador. De las veces que lo usas. Y de aquí tiene su parte para recargarlo. También está muy padre. Este está en un precio de 155. Este es uno de los que también están. Este también económico. Viene igual con una lámpara. Un poquito más fuerte. Y igual. Está muy padre también igual. Para regalarle al papá o al novio. También tengo este. Este igual está en un precio de 165. Igual tiene lámpara por adelante. Y por detrás tiene igual una lámpara. Igual es de plasma. Y pues otra vez volviendo con las smart. Tengo este. Que es el P9. En un color dorado. Casi no vienen en dorados sin circulares. Este está muy padre igual. Este está en un precio de 650. Así viene su cajita. Ya también son últimas piezas. Y este es el SK11+. También está muy bonito. Igual así bien. Contra salpicaduras y así. Igual ya tiene ritmo cardíaco. Sentarismo. Marcapasos. Y también ya puedes contestar llamadas. ¿Hacen envíos? Sí. Hacemos envíos a toda la república. También vamos a tener una promoción miércoles y sábados. A partir de una pieza pueden llevarse cualquier cosa que les agrade. Solo miércoles y sábado por favor. Si ustedes quieren venir y nada más quieren comprar una sola pieza. Ese día les van a respetar el precio de mayore. Sí. Cualquier día de esos pueden venir. Y también los otros días entre semana. Ya saben. A partir de tres piezas en adelante. Les damos precio mayore. ¿Cuáles son tus horarios de función? Son de nueve y media a cinco. De lunes. A sábado. Para los envíos ustedes tienen montos mínimos. A partir de dos mil pesos en adelante. Nosotros hacemos su envío. Le mandamos su cotización. Y luego se les envía el precio de su envío. Sus formas de pago. Puede ser transferencia o en efectivo. Muchas gracias. Que los visiten. Los van a estar esperando. Y yo me despido. Pásensela muy bien. Suscríbanse. Si es de su agrado. Déjenos sus comentarios. Síganos por nuestras redes sociales. Recuerden regalarnos un like en el videito. Para nosotros es súper importante. Y cuando vengan por acá. Por favor. Recomendernos. Los adquiero mucho. Hasta luego.